¡Esto es Dippy TV! ¡Dele jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos! ¡Esto es Dippy TV! ¡Y los saluda su amigo Dippy! ¡El dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental de la Ciudad de México! Hoy nos vamos a ir con nuestra asesora educativa Rocío para que hablemos de canguros. A mí me gustan mucho y ustedes seguramente sí. Así que Rocío, ¡vamos contigo! ¡Hola! Soy Rocío, asesora educativa en el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. El día de hoy hablaremos de unos animalitos que se caracterizan por tener unas patas muy fuertes. Además, cuentan con una pequeña bolsita conocida como marsupio para resguardar a sus crías. ¿Sabes de quién estamos hablando? ¡Anda! ¡Yo sé que sí! Bueno, pensémoslo unos segundos. ¡Perfecto! ¡Los canguros! Ellos van a ser animalitos emblemáticos del continente australiano. Una de sus características es que se desplazan a grandes saltos en lugar de hacerlo corriendo, alcanzando velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. En cada salto pueden abarcar distancias de 2 metros y alturas de 3 metros. Otra de sus características es que son completamente herbívoros y aunque tienen esta dieta, pueden pesar hasta 80 kilogramos. También te cuento que no pueden sudar. Entonces, ¿cómo le hacen para regular su temperatura? ¡Ay, te va el chisme! Estos organismos van a lamer sus patitas traseras. Posteriormente, las van a frotar contra su pecho. Eso va a ayudar a disminuir su temperatura corporal. ¿Te diste cuenta de la flexibilidad que llegan a tener? ¡Qué envidia, ¿verdad? Los machos pueden olfatear la orina de las hembras para darse cuenta si ellas están disponibles para llevar a cabo la reproducción. Otro dato curioso es que las hembras pueden detener el desarrollo embrionario de las crías si las condiciones ambientales no son las favorables. Estos organismos pueden pasar varios días sin consumir líquidos y este líquido lo van a estar obteniendo de las plantas de las cuales se alimentan, al igual que todos los nutrientes que necesitan para poder vivir. El canguro más grande de todos es el canguro rojo, como el que puedes observar aquí. Bueno, el día de hoy hemos aprendido muchas características acerca de estos organismos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para obtener más información de este tipo. ¡Que tengas un bonito día! ¡Nos vemos para la próxima! ¡Adiós! ¡Siga nuestro contenido en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa!